Música 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 y y son a 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 Se puede decir, de hecho, no está en las horas de vida, en todo es caras, la vida. Lo siento, no está en la cara. Dice, dice, se suena un poco, así que hay que ponerle, pues, piñata de la otra, piñata, bueno, para nosotros, como los hijos, no es una piñata cualquiera, lo decía aquí, joven de grupo, tiene un significado muy especial mi papá en algún momento él tuvo su burrito y tuvo muchas ilusiones con ese burrito porque yo le decía a papá danme ese burrito vamos a comer vamos a esto, vengas a Oaxaca vamos a caminar él me decía no mi burro tiene que comer primero que yo primero el burro tenía que comer antes de que él comiera incluso llegaba o llega muy tarde para comer porque primero es su animal por eso su burrito tiene un significado muy especial para él por eso invito a todos porque hoy él va únicamente pido a todos los invitados no a los niños en esta ocasión sí les voy a pedir a los niños que no van a participar fuera gente con tarjeto de bienestar ¿verdad? ¿por qué? porque trae lo que trae adentro es para que él lo reparta con mucha alegría para ustedes y también lo que trae adentro va a repartir él de esta manera reparte una ilusión un agradecimiento muy significativo pequeño pero significativo para todos ¿sí? trae sorpresas por eso pido todas las personas mayores o todas las personas los que están acompañando acá menos los niños ahorita les vamos a repartir su dulce para que podamos participar en esta en esta pillata porque él de esa manera quiero de una u otra manera que él agradezca o él agradece la presencia de ustedes la amistad que ustedes han tenido con él cuando sus hermanos hoy le da mucho gusto ver a sus tres hermanos acá está la señora Flavia está el tío este Modesto está la tía Agustina que muy pocas veces convivimos con ellos pero en esta ocasión es un gusto un gusto enorme para mí y para mi papá que lo acompañe a sus hermanos por eso les pido a todos por favor no se hagan de rogar párense todos porque él va a tratar de romper la piñata y lo que usted es sacarle esa ese es el agradecimiento En el centro, bueno, en el centro, no, en la orilla, por ahí, un círculo, tío Fabio, por favor, fórmeles ahí, por favor, para que, todos, 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 que nadie se quede sentado, a las cocineras también, invito para que pasen, pásenle día a Claudia, pásenle ahí a mi familia, pásenle ahí a mi familia, pásenle ahí a mi familia, pásenle ahí a mi familia. Ya, mi familia, mi familia, y 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 que me ha bendecido. ¡Eso es un aplauso! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos con el conteo una besada! ¡Dice! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Y a la de tres! ¿Será que don Antonio quiere algo más? ¿Es un beso de la tía Juana? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡A la de dos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡Yo sé! ¡No, no! ¡Vamos con el conteo una besada! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!